Hola amigos, este video es más que nada para informarles de los juegos nuevos que va a haber en el canal y cuando van a salir y todo, la semana que viene ponele, la semana que viene, en adelante, de eso ya van a quedar y bueno, igual la idea es sacar como 3 videos por semana, esa es la idea ponerle, si, la mayoría que podamos sacar porque si no, piensa que quedó retirado al canal y bueno no, no, porque tenemos vida nosotros también si, bueno, y bueno, los juegos van a ser los que dije y capaz agregamos algunos más y ustedes informen de juegos que quieren que juguemos y si son de miedo mucho mejor hacer para ustedes, mucho mejor para ustedes pero nosotros nos pegamos unos cazos la puta madre más que nada con este que vamos a subir ahora, esperen, muy bueno y eso fue todo, muchas gracias y estos son los juegos bueno, Left 4 Dead, acá como están viendo, eh, en la comunidad va a estar Left 4 Dead también y si, la mierda, estoy llorando, ¿saben por qué? porque esto acaba de volver, va porque esté triste, arreado y bueno, eh, y los siguientes juegos son bueno, también el Minecraft ignoren lo que están viendo pero, eh, re peor pero era la que, a ver, miren nuestra cara ah, arre se re bugue bueno, y vamos a estar jugando al Minecraft también, con tutoriales de Reston eh, modos arre, la, mods si quieren mods, le va a reservar el canal vamos a subir el primer mod que veamos lo vamos a subir y una vez cada año eh, una campaña arre no, no, y vamos a hacer también, eh, aventuras, digamos, o sea eh, modo de aventura vamos a hacer vamos a hacer tipo series, miniseries no, 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 campaña, basta series y miniseries porque miniseries, no, bueno porque son más cortas, pero tú bueno, y acá, mira ooooh y ahí me tiro por la liana arre ah, caía dos por hora no, que aaaaaah ahí está ay, mira, se mueve la sombra se mueve se mueve es alto efecto jeve mira, mira como se mueve y yo apunto y me hice un peloteo porque la gente lo ve bueno eh, vamos vamos a estar con nuestro amigo esqueleto oh, esqueleto ilumina su mundo es un genio es un genio el esqueleto eh, que tiene una casa bueno 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 eh entonces vamos a estar con el minecraft y y mucho más no mucho más mucho mucho más bueno el battlefield el battlefield 3 el trauma ah, no te nada, bien te Son más buenísimos, che. Nada, el Battlefield 3 y ustedes, acuérdense de ofrecer juegos, porque viste, cuando te aburrís de mucho jugar siempre lo mismo, suele pasar, solo comienza. No, no, eso nada. Bueno, el Battlefield también. ¿Por qué la hago de pachota? Porque estoy rejeado, ¿entendés? Eh, ¿qué haces? Muchísimas. Puto. Eso fue todo. Bueno, el Battlefield, acuérdense. Todo esto va a ser subido la semana que viene. Ponle. Porque no le da los huevos para la edición. Porque lo editamos entre los dos, pero este no le da los huevos para la edición. Bueno, muchas gracias. Chau. No. No.